Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por seguir con nosotras y nosotros en Colindancias. Este segmento se titula Humanamente. Es un segmento resultado de la colaboración entre la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, Campus Playas y PCN. Mi nombre es Erika Nayeli Clerca y Cero y les agradezco que me acompañen durante este segmento que busca dar explicaciones, hacer reflexiones, generar conciencia sobre distintos procesos políticos, económicos, sociales, culturales que nos afectan a las personas que estamos involucrados en ellos, principalmente en el área psicológica. No se vayan porque el día de hoy vamos a explorar el tema que en estos momentos se encuentra muy en boga porque ha empezado a despertar la conciencia de las personas que lo experimentan. Y estoy hablando de el racismo que estamos viviendo en nuestros días. Vamos a ver algunas formas de entenderlo, por qué es que el racismo se presenta en nuestro país y principalmente en nuestra frontera en la ciudad de Tijuana. Quédense conmigo, estamos en el segmento Humanamente dentro de Colindancias. Gracias por seguir conmigo en Humanamente. Vamos a hablar sobre racismo. Primero vamos a entender qué significa racismo. Racismo es esta forma que a lo mejor con un ejemplo podemos identificarla. Cuando a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, en el que se encuentran en una circunstancia en la que se los voltean a ver en un contexto en el que hay personas que todas se parecen, por ejemplo, personas que son de una nacionalidad diferente a la mexicana y todas son de cierto color claro y de repente ustedes llegan y todos se ven de ese mismo color, pero les voltean a ver y les hacen una cara como de este no es tu espacio, pero no solamente les dicen este no es tu espacio, sino que los corren del lugar. Estoy hablando de un restaurante, estoy hablando de algún hotel. A mí me pasó hace años en un hotel en el que me confundieron con una persona procediente de Rumania, en un país europeo, una persona que atendía, que estaba en la recepción de un hotel, me dijo que qué hacía ahí y que aquí no vengas a pedir dinero. Entonces, este tipo de circunstancias lo que está reflejando es un comportamiento que se conoce como racista. ¿Y de dónde viene esta palabra o de dónde viene que en nuestro contexto existan estos comportamientos racistas? Primero vamos a entender que racismo lo definimos como este comportamiento que es una forma de discriminación o exclusión que se da por una exacerbación de ciertos atributos fenotípicos y también en condición de cultura o asociaciones con ciertas etnicidades y se cree desde esta perspectiva que hay un fenotipo o una cultura que es superior a otra. Entonces, se presentan estas formas de discriminación. Principalmente, y esto tiene que ver al menos en los países latinoamericanos y también en toda Europa, en África, en Norteamérica, es hacia una, desde un color de piel blanco, desde una descendencia fenotípica más clara, estamos hablando del color de la piel, hacia una más oscura. Y tiene que ver con el pasado colonial y algunos otros fenómenos que ocurrieron a lo largo de la formación de nuestra humanidad. Entonces, el origen viene, si hacemos un análisis, de esta idea de que existen razas. En estos momentos solemos hablar como, de manera cotidiana, como si en verdad existieran razas. Cuando hablamos de los perros, pensamos en que, ah, existe un French Poodle, existe un Basset Hound, existen diferentes razas de perros, pero cuando hablamos de personas pareciera ser que también admitimos el hecho de que tenemos diferentes razas. Y esto tiene un origen. En el momento en el que se hacen estos encuentros entre culturas, una cultura que ya tenía desarrollos específicos, como la cultura europea, cuando hace su llegada hacia América, estamos hablando de los 1492, se hace esta distinción entre lo que es civilizado y lo que no es civilizado. Y ahí podemos encontrar una explicación del racismo. Entonces, se da una distinción ya, se empieza a generar un sistema en el que se habla, y esto lo analizan sociólogos y antropólogos, en el que se encuentran que a los que se está encontrando son salvajes, no son civilizados, y quienes vienen a llegar a dar, a presentar la cultura, lo cual se asocia con el término de civilización, son los europeos, o las personas que venían a conquistar. Entonces, se generan una serie de sistemas, y no voy a hablar aquí del proceso de la colonia, tal vez esto sería para otro programa, pero empiezan a generarse ciertos procesos de orden social que van requiriendo de esta generación de clasificaciones, como por ejemplo se vivió aquí en México, en la Nueva España, esta generación de sistema de castas. Y México no fue el único lugar en el que se hicieron estos sistemas de clasificación, en la que se presentaba una jerarquía según la pureza europea que tuvieras o no tuvieras desde ese momento. Entonces, pues ahí empezamos a encontrar ciertos elementos, pero también con la traída de ciertos, de ciertas personas provenientes principalmente de África que se utilizaban como esclavos atribuyéndole a esta necesidad o esta utilidad que tenían estos seres humanos en términos de su habilidad física. Entonces, se les atribuye a estas personas que tienen principalmente habilidades físicas y no tienen habilidades cognitivas ni razonamiento, no pueden ser acreedoras a las habilidades y aptitudes que dan las artes, por ejemplo, hablando de las bellas artes, y de ahí que se hace una generalización. Entonces, en este contexto, vemos que se van requiriendo después de los cuestionamientos que hacen ciertos grupos, por ejemplo, los grupos jesuitas, y vemos una ilustración muy clara de este fenómeno, les recomiendo la película de la misión, en el que se presentan esta caracterización de los procesos en los que las personas, los sacerdotes jesuitas en aquel momento buscaban hacerle ver a la corona española que las personas concebidas como salvajes sí tenían habilidades de humanos, como, por ejemplo, poder tocar algún instrumento musical o poder ejercer la apreciación hacia las artes. Entonces, de ahí que había ya una denotación. Decía que la justificación que se buscaba, pues, eran términos científicos. Así que se empiezan a hacer una serie de caracterizaciones sobre, pues, sí existe una distinción y, para empezar, podemos ver que hay cuatro razas. La raza blanca, la raza negra, la raza roja o, sí, la raza rojiza y la raza amarilla. Entonces, pues, bueno, sí vemos distinciones y sí hay colores diferentes y esta cientificación de que efectivamente se busca empezar a hacer estudios que miden desde paradigmas eurocéntricos, desde paradigmas anglosajones principalmente, con instrumentos que están basados en su propia cultura, el mostrar que no tienen desarrolladas todas las habilidades que las otras personas de las culturas dominantes sí tenían desarrolladas. Entonces, es toda una corriente que justifica el hecho de que se presenten segregaciones. Parece que hay una transformación después de que se elimina la esclavitud. Y ahí es en donde pareciera haber un cambio, después de todas las movilizaciones que se hacen y todas las luchas, los primeros intentos por estandarizar derechos humanos y por hacerlos universales. Tenemos, en 1865, en los Estados Unidos, se hace una prohibición hacia la esclavitud. Y cuando hablamos de la prohibición hacia la esclavitud después de la guerra de secesión, pues vamos a encontrar ciertas transformaciones, pero también ciertas o muchas resistencias. Y todas estas resistencias van a estar reflejadas en todo el comportamiento y aceptación cultural basada, en parte en la ciencia, de las personas que pertenecen a esta categorización, como si fuera raza negra, que tienen el color más oscuro. Entonces, esa es la forma más evidente de racismo dentro de nuestra historia porque se refleja en actitudes y en comportamientos aceptados, generalizados en la sociedad. Por ejemplo, el caso más claro de los estados del sur, de los Estados Unidos, en el que se observa que no se puede... Pues más que se observa es el común denominador de aquellos tiempos. Se encuentra que no pueden... Hay ciertos espacios a los que ellos pueden ir, restaurantes, a ciertas peluquerías, servicios, cualquier tipo de servicio. Hay servicios para gente blanca, para gente de raza negra. Así es como se denomina en ese momento. Entonces, ahí vemos una caracterización de que a pesar de que no se permite la esclavitud, sí continúan ciertas políticas justificadas de discriminación. La justifican desde la ciencia, la justifican desde esta forma de entenderlos como si no fueran controlables, como si fueran salvajes, como si pertenecieran a otra casta, a pesar de que las castas no estaban dentro de los documentos de derechos que regían a una nación. Entonces, en ese momento estamos encontrando estos elementos que nos permiten explicar que históricamente hay una evolución, que podemos conocer como involución del racismo, en el que a pesar de que cambian las leyes y ya no se permite tener, habían compras de esclavos de manera clandestina. Y estamos hablando de que estas políticas de discriminación, estas políticas de segregación y políticas específicas como el hecho de que no se les permitiera votar, y esto se logra hasta 1965, después de que la Ley de los Derechos Civiles se logra. Después de que, esto durante la época de John F. Kennedy, que se establece ya que estas políticas segregacionistas no pueden seguir operando. ¿Qué políticas segregacionistas pueden ser más evidentes? Como esta admisión a escuelas mixtas, espacios, incluso los baños que no podían ser mixtos, y mixtos estamos hablando de cuestiones raciales, no podían mezclarse unos a los otros por el peligro que representaba para esta otra casta, esta otra raza que se presentaba en esos momentos. Entonces, nos parece sorprendente y más sorprendente parece el hecho de que es algo que no se encuentra tan lejano. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Bueno, también están las políticas segregacionistas y otras formas de racismo, como lo que vimos en el holocausto, después de la, antes de la, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver esto que pareciera ajeno a nosotros. Nosotros no somos ni estadounidenses, no tenemos, ese era un discurso común, decir que en nuestra, en nuestro país no hay personas de afrodescendientes, lo cual pues también es un mito. Afortunadamente ya tenemos varios movimientos de visibilización de la afrodescendencia y nos encontramos con que somos aún más diversos de lo que se pensaba anteriormente. Entonces, este tipo de visibilización hace creer, ese tipo de diferenciación con estos orígenes, hace creer que nosotros estamos alejados del racismo. Y se solía decir que en México existe principalmente clasismo. Existe clasismo, pero también existe racismo. ¿Y en dónde lo podemos ver? Voy a explicarles brevemente el experimento que nos hace pensar en los efectos del racismo y está muy asociado a este racismo que tiene que ver con las personas afrodescendientes. Se observa Kenneth Clark y Mami Clark, que fueron una pareja de científicos dentro de la psicología social, hacen este experimento clásico en el que se presentan dos muñecos, uno de piel blanca, otro de piel oscura, y se les presentan a niños de entre 4 y 7 años y lo que encontraron de manera generalizada fue que los niños de piel morena, de piel negra, tenían preferencia y encontraban atributos positivos al muñeco de piel blanca. Y el de piel negra estaba asociado con atributos negativos aún cuando ellos se percibían como el muñeco de piel negra. Entonces, esto hace un reflejo de cómo hay efectos desde la socialización para los niños a los que se está criando con este entendimiento de que yo no soy una persona que merece valor, no soy una persona que pertenece a ese grupo de los buenos, al contrario, pertenezco al grupo de los malos. Entonces, esto tiene repercusiones muy graves para el futuro de todas las sociedades. Y esto lo encontramos en los comportamientos de nosotros como mexicanos que tenemos nuestro pasado indígena y que ciertas políticas desde la época de José Vasconcelos, incluso con la intervención de algunos indigenistas, como, pues a lo mejor voy a decir cosas que algunos no van a estar de acuerdo, pero como Manuel Gamio o incluso se hace la crítica desde Miguel León Portilla y algunos otros estudiosos con estas políticas del indigenismo. Lo que se busca es hacer un blanqueamiento o una representación del mestizaje como el prototipo de lo que significa ser el mexicano ideal. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un mestizaje? Estamos hablando de que lo que queremos es limpiar la raza, limpiar el origen que tenemos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? El buscar, negar el origen indígena y negar a estas personas indígenas que tal vez no se mezclaron con europeos y que tal vez mantuvieron más fuerte la genética en términos fenotípicos y visualmente, en la mayoría de los mexicanos, tenemos rasgos indígenas con una gran diversidad. Entonces, las implicaciones que tiene esto y que van a estar relacionadas con lo que nos dicen la pareja de los Clark es que hay un proceso sistemático de negación de lo que uno es y hay un proceso de racialización constante en nuestras interacciones diarias. Por ejemplo, nosotros si nos encontramos en nuestra vida cotidiana cuando nuestros padres, si somos un poco oscuros de piel y tenemos una pareja de piel más blanca y los comentarios, por ejemplo, de nuestros abuelos pueden ser ¡Ay, qué bueno, mi hijita, que ahora vas a mejorar la raza! O, qué bien, ojalá que te busques a alguien que sea más blanquito que nosotras porque así mejorarías la raza. Este tipo de comentarios parecen inocentes y generan cierto contexto de humor porque se presentan todo el tiempo en nuestra cultura y generalmente en personas que consideramos testarudas o que ya están dentro de un esquema muy tradicional habla de la tradición de racismo que se presenta en nuestro país y lo aceptado que es. Cuando vamos a un mercado, ya lo mencionaba yo con algunos de mis estudiantes y en otro de los programas de radio, cuando, por ejemplo, vas a un mercado y te dicen qué es lo que desea, güerita, están hablándote, están tratando de halagarte porque hay una aceptación en el que el color de piel te genera cierto estatus. Entonces hay una asociación también que no debemos de dejar de lado hay que tomarla en consideración y esto lo vamos a ver con los posteriores estudios que se hacen sobre colorismo originados en la Universidad de Princeton y que después el Inegi y el CIESAS entran dentro de la colaboración para reflejar que el color de piel sí importa dentro de nuestro país que reproduce estos comportamientos racistas y genera problemas incluso en términos económicos de inclusión dentro de nuestro sistema. Trabajos que se admiten a personas de piel blanca en contraposición con personas de piel morena y ciertos privilegios que se obtienen por esta marca racial que tenemos desde nuestros orígenes que tenemos en nuestra historia. Seguiremos hablando más sobre este tema de racismo o algunos otros que están asociados dentro de este programa dentro de este programa de colindancias aquí en el segmento de Humanamente. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.